Con ellos... Está bien yo, para que los colegas puedan trabajar nos voy a ir No quiere ser el vivo conmigo, entiendes No, no, no... No, 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 se·er... No, no... No, no... porque ustedes se jactan a decir de burlarse los photographs en el V噓ñise y mewonan el V噓ñise y, nose covered No, no, porque... Escuchame, te querés meter acá.... te queres hacer quedar como un boludo a uno Yo no soy ningún boludo no lo sabes vos nenes no te conocen a nadie a usted no le conocen a nadie no, no... ninety, si, nadie te borrowed si si dios ¡ ¡ Esto es un asqueroso y un asqueroso, un asqueroso y un asqueroso.